Continuamos con su programa con el consumidor. En esta ocasión nos acompaña nuestro querido amigo Aníbal Rodríguez, con quien estaremos hablando del tema de manipulación de las fotografías. Aníbal, bienvenido al programa. Gracias. Buenos días. ¿Cómo iniciamos el asunto de la manipulación? Es decir, una vez tenemos una fotografía, ya eso va orientado a profesionales de la fotografía o al público en general. Yo, por ejemplo, que soy fanático de tomar fotos. ¿Cuál es el procedimiento? Mira, el procedimiento para manipular. La manipulación, muchas personas piensan que nace con Photoshop y no es así. La manipulación nace junto con la fotografía incluso. Antes la manipulación se hacía a mano, manual, con equipos manuales, materiales manuales. Ya hoy día se ha modernizado bastante con programas digitales. Eso ha hecho mucho más fácil el trabajo e incluso hace que personas que no sean profesionales puedan manipular. Se pueden hacer grandes cosas. De hecho, una fotografía no está terminada si no está manipulada finalmente. El retoque es fundamental en el proceso final de la fotografía. Hemos visto que hoy en día la herramienta por excelencia es el Photoshop, pero también para las personas que tienen móviles se han hecho muchísimas aplicaciones que son, vamos a decir, filtros inmediatos. Por ejemplo, como el caso de Instagram, que cambia la fotografía y le da un toque. Eso es una manipulación. Sí, sí. Instagram tiene muchas facilidades para manipular. De hecho, casi todas las camaritas y celulares traen un sistema que se llama HDR que te hacen, te sacan lo mejor de cada una de las partes de la fotografía que tú estás tomando, la parte oscura, la parte highlight y la media. Te sacan lo mejor de cada una y te hacen una fotografía perfecta. Y el mismo proceso de interpolación te hace un archivo más poderoso. Todo eso lo hace en esa camarita sin que tú tengas que hacer grandes cosas con un programa profesional. Asumiendo que tenemos una cámara profesional, tomamos la fotografía, la ponemos en la laptop, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Ya teniendo Photoshop en este caso, para dar el toque que uno quiere. ¿Se supone que es orientado a cambiar matices, brillo, contraste? Mira, la parte principal para tú manipular una imagen de poder tú tomarla es la filtración. En la filtración es donde tú le das los principales cambios, donde tú le das el tono que lleva, el que tú pensaste conseguir al tomar la fotografía. Porque no siempre lo que tú haces cuando tomas una foto, no siempre sale lo que tú buscas. Entonces tú tienes que complementarla con la parte de Photoshop. La filtración es fundamental, lo que es contraste, tono de color y la misma saturación. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a ver ahora? Bueno, aquí tenemos unas imágenes. Evelina Rodríguez y Danilo Reynoso, creo que son ellos. Leyer, ok. Esa es una foto tomada por... Esa es una foto tomada por mí, claro. Por Aníbal Rodríguez, el fotógrafo. Entonces, ahí se ve la foto cruda. Cuando tú le pones... Eso es un tiburón que está a la derecha, ¿qué es eso? No. Este es un asesorio de iluminación con un asistente, eso se llama softbox. Como puedes ver, en la próxima capa de filtración, la fotografía cambia dramáticamente. ¿Eso tiene un nombre específico? Sí, sí. Por ejemplo, se le da una especie de contraste con capa. O sea, tú puedes darle un contraste general y después en la capa quitarle donde tú no querías ese contraste. En la próxima capa tú puedes ver, como tú pudiste ponerlo blanco y negro, tú puedes cambiar, ponerlo sepia y todo eso. Pero la parte fundamental de la filtración está en el cambio principal. Esa es la toma natural, original y esa es la toma ya terminada. Ahí se avivan los colores. Los detalles, los detalles del piso, fíjate cómo se ve, los detalles y los colores, completamente como tú lo buscas. Eso se puede conseguir con la filtración. Ya después tú puedes quitar, poner, cambiar la mochila y hay otros ejemplos luego para tú hacer eso también. A ver si yo puedo quitar esto. Bueno, creo que el adaptor me está dando un poquete de problema, pero vamos a salir de esto. Eso es. Ya, salí. Ok. Este es otro ejemplo. Exacto. Ese es otro ejemplo de una imagen natural tomada con un proceso de filtración, como cambia dramáticamente, como tú consigues los tonos que buscas en cada uno de ellos. Saliendo de aquí, podemos ya mostrar manipulaciones en sí, cambios conseguidos con herramientas, como por ejemplo, aquí, cambio, por ejemplo, de fondo, cambiarle, tú puedes ponerle un fondo, ponerle un ambiente diferente. Por ejemplo, ahí está la playa, tú la puedes poner en el mercado modelo. Tú puedes ponerla en el mercado modelo. No, yo, y cambié el fondo. Exacto. Por ejemplo, esa es una imagen de un artista conocido. Él está en el estudio. Aquí tú le pusiste un ambiente diferente. No, ahí está la portada de un DVD. Aquí le pone. Bueno, de hecho, hicimos trabajo para la portada de DVD. Ambiente es diferente completamente. Pronto haremos su efecto con el de Elfo, ¿verdad? Claro que sí. Solamente falta que ustedes se aparezcan por allá. Aquí hay una muy importante, y esa es importante que la mostremos, para ver todo lo que se puede hacer con los backgrounds. Exacto. Ahí la tienen. ¿Esa es una foto tomada en estudio? Esa es una foto tomada en estudio, normalmente, ese es un DJ Alexis, de lo que los muchachos que hacen. Mira el cambio de la imagen, esa es la foto natural, esa es la foto final, las luces, los detalles. Entonces, después jugamos con los backgrounds. Ese es otro, en el espacio, fuera de la tierra. Tú puedes hacer todo eso. De hecho, también tú puedes hacer manipulaciones en los rostros, de manera dramática, yo diría. Pero, aunque hay una parte artística, yo creo que hay que cuidar también de que puede haber una exageración. Por ejemplo, si el filtro está, vamos a decir, muy cargado, es posible que la persona se vea roja y nadie es de color rojo. Sí, a través de la filtración tú puedes conseguir el color original de piel y si tú quieres hacer un efecto de surrealismo, también lo puedes hacer. Pero, sobre todo, nosotros estamos preocupados para que salga lo más real posible. Esa foto se ve normal, esa foto está manipulada normal. Ahí no tiene manipulación, esta foto tomada desde la cámara directamente, con una capa de retoque. Mira, como con filtración, ya tú comienzas a conseguir tonos con ella. Aquí, los ojos cambian. Aquí, el fondo cambia. Mira los detalles del pelo. Es una foto completamente diferente a la que vimos al principio. Todas esas fotos que tuve en revistas y publicaciones son manipuladas, todas. Y vuelvo y repito, ahora se manipula digital con Photoshop, pero antes se hacía a mano. A nosotros nos tocó retocar fotos para campaña, políticos, Peña Gómez, Balaguer, muchos diputados y senadores y síndicos del país. Todo, tuve los rostros en la calle y está manipulada. Ahora vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, seguiremos con el tema de manipulación de fotografías con Aníbal Rodríguez. Ya volvemos. Continuamos con su programa con el consumidor. Continuamos con el tema de la manipulación de fotografías. Antes que todo, Aníbal, pregunta a Pablo aquí. Pregúntale si me puede poner pelo. Pablo, se hacen retoques, no milagros, Pablo. Oh, por Dios, Pablo. Pablo, que le voy a mandar una foto para que me ponga un afro. Ah, eso lo hago yo. Se va a parecer amar a la negra. ¿Eso se puede? ¿Eso es posible? Se puede poner pelo, se puede poner bigote, se puede quitar bigote, se puede quitar pelo, se puede abrir ojo, se puede quitar brazier, se puede embresar nariz torcida, todo lo que tú te imaginas. O sea, toda una cirugía se puede hacer. Todo se puede hacer. Lo que tú te imaginas, lo que tú te puedes imaginar se puede hacer. Aparte de las manipulaciones que mostraste, que se hacen digitalmente con Photoshop, ¿cuáles otras podemos ver? Mira, por ejemplo, se pueden hacer alteraciones faciales. Yo no lo aconsejo, por ejemplo, para fotografía comercial, social sí, porque la persona se puede antojar de lo que sea y cualquier cosa puede ser. Pero haciendo alteraciones faciales, en esta fotografía se ve una foto completamente normal. Aquí se le quitamos todo lo que la persona siempre quiere que le quiten, espinillas, manchas en la cara y todo eso. La normal es esa, correcto. Estaba, sí, aquí estamos. Entonces, para complacer a una de las personas, al dueño de la persona, tú puedes, mira cómo cambia su rostro. Ok, la mandíbula, la mandíbula. Sí, sí. Si tiene nariz prominente, mandíbula prominente, cualquier, tú puedes manipularlo con una herramienta que se llama Liquify y tú puedes deformar o formar lo que tú quieras. Mira la diferencia. No, es una cirugía, maxilofacial se llama. O sea, le quitaron, ¿o le pusieron? Le ponen cirugía. Le quitamos. Le quitamos. Sí. Aquí hay una manipulación de ojos abiertos. Personas que se toman una foto, salen con los ojos cerrados y hay que abrirlo. Eso también lo hacíamos manual, ¿eh? Perfecto, ok. Ahí. Esa es la foto normal, tomada, ningún tipo de manipulación. Ahí tiene un layer, capa de filtración, le damos la luz que necesitaba. Aquí le hacemos retoque y hacemos que su piel se vea como debiera. Ahora, aquí, ahí su piel se ve como se supone que debe estar, como salen las revistas y eso. Todavía tiene los ojos cerrados. Sí. Aquí lo abrimos. Wow. Si tú quitas y pones el layer, tú puedes ver que ella está pestañeando. Pestañeando. Pero el que saliera con, vamos a decir, con los ojos cerrados, no fue la intención de ella. No. Sino es la fotografía. Quedó bien el cuadro, pero los ojos cerrados. Exacto. Entonces, déjame ese cuadro así que yo te abro los ojos. Exactamente. Ok. Así mismo puedes tú manipular cualquier cosa que tú quieras. Por ejemplo, se puede utilizar, la fotografía y la manipulación también se utiliza para diseño. Por ejemplo, en este caso, ese es el poeta callejero. Esa foto él no la ha visto todavía. ¿A él no la ha visto? No. ¿A él la está viendo ahora? Él está. Saludos al poeta callejero. Esa es la foto. Si comenzamos a quitarle el elemento que ya le pusimos, te vas a dar cuenta de en qué queda la fotografía finalmente. Cada uno son elementos que le pusimos y le agregamos para tener el resultado final. ¿Esa fue tomada en estudio? Eso fue tomada en estudio. Ok. En el fondo blanco. Cuando tú le pones todo, ya es una foto completamente diferente. Este recurso de retoque no solamente se utiliza para el final de una fotografía, también se utiliza para restauración. Muchas personas acuden a nosotros detrás de recuperar una foto manipulada, arreglarla, recuperarla, que ya se ha ido. Yo traje dos ejemplos que podríamos utilizar. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, el caso de una foto tomada en el año, para poner un ejemplo, el 50, el 60. Sí. Y que lógicamente con el tiempo se ha ido deteriorando. Sí. ¿Se puede restaurar? Sí. Bueno, mira, esa es una foto deteriorada enormemente, de esa foto que guardan en cartera. Y esa es una segunda generación. Esa foto, le tomaron una foto. Y esa ching de foto fue que se deterioró. Entonces, esa foto, tú puedes devolverle los rasgos que esa persona recuerda para que siga teniendo el recuerdo que tenía de esa fotografía. Ahí hicimos un proceso en la fotografía, la hicimos blanco y negro, y le quitamos todas esas aberraciones. Ahí está bien, sin aberraciones y blanco y negro. Después le hicimos, tratamos de poner el cuello que no tenía y tratamos de ver cómo íbamos recuperando las bocas, que no las tenía prácticamente. Después le damos otro proceso, tratamos de recuperarle los lentes, los ojos, y finalmente le devolvemos el sepia que tenía. Pero tú tienes que buscar un nombramiento en la sociedad dominicana de cirujanos. Porque eso es totalmente, o sea, los rasgos principales están, la primera marca de la nariz y los lentes. Y luego lo otro. Lo otro, tú tienes que utilizar... ¿Se puede conseguir sin que tú tengas la persona narrándote, haciendo tú? Sí. ¿Eso se puede? Sí, los rasgos faciales. Los rasgos faciales. Dejan las huellas. Para hacer esta oración hay que tener conocimiento de arte plástica, tiene que conocer los rasgos faciales, lo que son los músculos de la cara. Hay otra cosa que yo quería decir y es que para manipular el rostro de una persona, sea en Photoshop o manual, cualquier otro programa, hay que tener necesariamente conocimiento de anatomía artística. Cualquier persona no puede intervenir en el rostro de una imagen, porque puede tocar un músculo que no debe y hacer que la foto no se parezca a él. No necesariamente hay que tener conocimiento de ella. Sí, Aníbal, lamentablemente el tiempo de televisión es muy corto. Hago el compromiso de la próxima vez, una próxima invitación, ya lo sabe Pablo, para que sigamos con el tema sumamente interesante, sobre todo el de la manipulación y el de la restauración. Sobre todo yo que tengo un par de fotos del 70, hay que recuperar. Les recuerdo que Agua Planeta Azul es la única que llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural ideal para su cuerpo. Planeta Azul. Arroz Campos es un arroz premium de gran aceptación por todo el pueblo dominicano por la garantía de su calidad, frescura y cantidad que reciben clientes y consumidores. Arroz Campos es pulido y blanqueado con equipos de alta tecnología y es preferido por su blancura, nivel de granos enteros 100%, apariencia y buen olor. Arroz Campos, señoras y señores, lamentablemente, permítanme compartir Agua Planeta Azul, brindis. Muchas gracias. Bien, para que se vea que no es editado. Les agradezco el que hayamos compartido esta hora. Agradecemos a Aníbal que nos ha traído muchísima información. Yo sé un poquito de Photoshop, pero tengo que hacer cursos con Aníbal. Hay que ponerse en manos de expertos a la hora de manipular y retocar fotos. Les exhorto que tengan un buen fin de semana, que disfruten junto a su familia este fin de semana que empieza a partir de hoy. Tengan todos feliz resto del día. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!